En ese tema se está trabajando, muy lamentable que eso suceda, que es un acto horrible, que está sucediendo en la calle y estamos haciendo las acciones necesarias para efectos de ir impidiendo poco a poco. Esperamos que próximamente las reformas a la ley que se den en el tema de portación de armas nos permita sacar a mucha gente que no debería andar en la calle, como aquel que porta armas. Si nosotros en esos 365 armas hubiéramos logrado sacar de la calle permanentemente a 100 portadores de armas, habría 100 delincuentes menos en la calle. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues cualquier tipejo, cualquier persona socialmente responsable, hay un arma, lo procesan y lleva a cabo su procedimiento en libertad. Pues ¿cómo? Poco a poco estas situaciones no son nada positivas que se ven en una ciudad. ¿Qué tanto se están implementando las medidas acordadas durante la visita del secretario de Gobernación? Yo entiendo que apenas son cuatro o cinco días y ya tiene algo de resultados a causa. No, ya estamos viendo que los resultados ahorita, pero nosotros ya empezamos con la depuración policial. Cuarenta en una ocasión de inicio, cuarenta y uno en esta pasada. Y ahí va. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias.